Un muñeco más, he sido en tu vida, un muñeco más, para tu colección. Buenas tardes mis amigos, los brujos, Chepe y Mota, nos invitamos este día 26 de noviembre en San Andrés, con la participación del grupo Encadenados, grupo Yeti y nuestros amigos de los brujos, los esperamos el día 26 de noviembre en San Andrés.